En este momento, siendo las 9.47 de la mañana, se inicia la grabación de sesión para formación en IA3. En una sesión extra con Esteban J. Hinao, desea instalar Eclipse en el equipo. Bien, J. Esteban, comparte tu pantalla, comparte tu vivo escritorio. Listo, lo estoy viendo. Entonces, vamos a ver. ¿Ya lo descargaste? No, señor. Es que yo ayer lo intenté descargar, pero la verdad no fui capaz porque tocaba que se instala un JDK o más cosas así, entonces no fui capaz. Entonces, bueno, primero, vamos a ver. Entonces, primero que vas a hacer es entrar a consola. Ocultame la pestaña de Meets, Google, que esa no me deja bien. Ocúltala. No, no, dejaste de compartir. Era ocultar. No de dejar de compartir. Vuelve a compartir la pantalla. El escritorio. Y dale ese en ocultar. Eso. Vas a entrar a consola. Vas a darle tecla Windows R o CMD. Ahí le puedes dar CMD. Dale CMD. Necesita que entre al equipo Instru, como las verificaciones. No, no. Dale Windows R, tecla Windows R. Windows R. CMD. 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 C de casa MD. CMD. CMD. Pimer отк possession. Así. Como, apretar. Te puedo apagar el Discord. Te puedo apagar, zag, agreglar el ruego. ¿Esto de ruido? Listo. Voy a apagar, estimaciones, mentes attributes. Te puedo apagar. Listo. Escucha mejor ya. Tuedo abrir el micrófono. Abrirlo. Ábrelo. Entonces, con el río aislado, se abre el micrófono para que pueda escucharte. Abre el micrófono para que me hables. Abre el micrófono. este año así un poquito mejor y entonces entra en la consola y el de azar todo en minúsculo java espacio menos lo escribo el signo menos eso es versión no 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 eso es seguir seguido versión enter no tienes instalado ya no tienes instalado ya debes estar instalando tu utilizar cual netflix pues si va a instalar eclipse procedió que era como mejor no sé a mí me gusta más eclipse sí pero ustedes han trabajado sólo netflix entonces primero hay que descargar ya ve a la página de oráculo entonces para esta página que te voy a enviar en el mix ahora con entre esta página que te estoy enviando en el mix entonces mira en mix en el chat de mí está enviando esta página entra esta página listo listo y vamos a ir a también un momento yo lo hago y tú lo haces veas productos 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 él le viene a aceptar todas las cumbres claro sí que aceptar todas las cumbres con listo por el tra productos productos y vas a bajar el escritor no estará ahí en productos que les lleva se me olvidó ingresa lleva ya bajar si vas a bajas el escritor muy suavemente suave y muy suave malo baja más de espacio para más baja más baja más que está ahí ahí dice don lo ha llanado dale don lo ha llanado don lo ha llanado vamos a descargar dice que dice j de cada uno lo ha bien bajas el escritor suavemente quieto ahí hay 36 windows for 64 instalar cierto entonces vas a darle ese j de acá 14 puntos de la licencia y descarga bien entonces mientras descarga mientras descarga vas a entrar en esta página que te estoy enviando en este momento en el chat de mix entonces mira el chat de mis y ese bien listo de sardón lo a esto le doy en decline o en las hectáreas de ellos listo le vas a armando a 64 y ahí el servidor que está en brasil va a descargarlo con el servidor que está en brasil y se están instalando los dos descargando se quedan y invito descarga paciencia el compañero con la venia tuya estoy grabando la sesión para que siempre haya la pasabilidad de lo que se está haciendo vale bueno esteban cómo te fue en la sesión de hoy si comprendiste lo que se explicó pues la verdad yo al principio entendí que en el método main es donde iba pues donde van como los como es que le decía es de los muchos sí como las matrices donde meten las matrices que es donde llevar la matriz 1 matriz 2 y ya en la de de matriz creo que era de la sumo ahí para sumarla y ya los otros métodos eran como para restar como va a multiplicar todo eso diseñó o sea que la tarde actuales digo que hacer hacer el método resta o sus matriz algo porque la otra sesión les voy a hacer un quiz sobre y les voy a decir en el método multiplicación les queda fácil o sea como se hizo la suma hoy es como cambiarle el restable ya ya nada más y ya haces esto y queda listo el código vale bueno mientras tanto vamos a hacer una cosa vas a ir a panel de control ahí vas a ir a sistema y seguridad vas a ir a sistema y vas a ir a configuración avanzada del sistema bajas a variales de entorno y te das cuenta que arriba dice variales de los distintos usuarios que tienen su equipo a otros señor si usted quiere configurar una variable para un usuario específico ahí pero vamos a configurar variales para todos los usuarios para todos o sea que es la de abajo variales del sistema listo esto es señor ahí va a ser que vamos a hacer todavía no se ha instalado ya va entonces la ruta no está no va a quedar bien sí cuando ya se haya descargado todo le vas a dar en variales de sistema nueva nombre de la variales como lo digo como está como se dice vamos a colocar en mayúsculas java yo empiezan homie 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 y examinar directorio y vas a buscar los atales de equipo la azar program file busca uno que este equipo se buscase e inserse este vas a buscar uno que dice program files, archivos de programa archivos de programa y ahorita cuando instalemos Java te va a aparecer JDK 14.02 todavía no está porque no está instalado está descargándote, ¿vale? todavía no está tan pronto se acabe de instalar te va a aparecer uno que dice Java búscame ahí uno que diga Java aparece uno que dice Java, búsquela no, todavía no porque no está instalado pero está ahí nada de demorar 12 y 15 minutos voy a colocarte acá en pausa yo sigo viendo sigo viendo tu proceso de descarga y voy a hacer un no, 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 déjame el proceso de descarga lo que estamos ahí, quédate ahí no, eso quédate ahí no ilustrame, me quito las descargas déjame ver las descargas déjalo ahí déjalo ahí y ya vuelvo yo estoy viendo ya vuelvo bueno 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 y ya no 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 Gracias. 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 Novedades. Novedades académicas y disciplinarias. Esteban, ¿te encuentras todavía acá, presente? Esteban? Esteban, hola. Hola, Isla. Qué pena. No, no, dale, dale, dale. No, yo acá me pide, tenía que entregar unas novedades en este momento. Ah, tranquilo. Bueno. Entonces, ahora vamos donde descargaste Java. Eso. Pico. Clic derecho. Clic derecho. Ejecutar como administrador. Clic derecho. Ejecutar como administrador. Ejecutar como administrador. También ejecutar como administrador. ¿Ya lo ejecutaste? Clic. Uh-huh, uh-huh. Listo, ya. Uh-huh. Ay, mira que esa. Bárselo. Next. dale bueno entonces mira donde queda la carpeta mira que esa carpeta la va a rutear en c program files java jdk14 esa dirección ahorita la tenemos que rutear en las variables de entorno que estamos creando listo, entonces ahí ya está quedando, dale next close bien bien ya instalamos entonces ya otra vez vuelve a entrar a consola no, consola a consola de cmd a la parte negra a la negrita esa, dale otra vez java menos versión muéstrame otra vez el javas ya se acabó de instalar ahorita tal vez tenemos que reiniciar el equipo para que la coja todavía no lo reiniciamos bien vea las variables de entorno eso ahí, vea las variables de entorno yo ahorro también mis variables de entorno voy a hacerlo a la par con usted y que quede bien configurado entonces java home donde está java home java home estoy abriendo mi equipo espérate java home no, no, no déjame ese pantallazo el anterior java home listo java ya empiezo home toda en mayúscula perfecto java vas a señalar el valor de la variable no llámame el cursor donde dice eso ahí vas a decir examinar directorio creo que ya está ya mano derecha es esa bien, listo perfecto y entonces empecemos a buscarla este equipo c archivo de eso sí señor ya va ya ves ya está y ahí vamos a esperar señala el jdk14 la selección así le haces aceptar bien entonces ya hay aceptar listo aceptar entonces vamos a buscar java home java home que tiene la ruta c entonces dame un momento comparar con mi computador tiene la ruta c program files java jdk el mío tiene 1302 el tuyo tiene 1402 perfecto ya primera variable entorno arreglada segunda variable ahí vas a buscar la que dice path en minúscula señalas y ahí espérate le vas a dar editar bien entonces ahí todavía no está en el path ruteado la variable de java entonces le vas a dar nueva y vas ahí a buscar y al examinar vamos a examinar y vamos a rutear la ruta la ruta entonces vas a buscar este equipo c esos archivos de programa java ahí va despacio espera 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 ahí va quieto quieto ahí y ahí vas a señalar la carpeta bing esa la sombría si le vas a aceptar en bin aceptar entonces quedó cual ruta quedó program files estoy viendo con mi computador el tuyo comparándolos java jdk 14.02 bin listo excelente aceptar veamos el path bueno el path no se alcanza a ver todo ya veamos súbela y busca java home java home quedó bien ruteada entonces dale aceptar dale ahí aceptar listo vuelve a consola otra vez ya menos versión te están enviando algo por el whatsapp de anos sí creo que es de mí de ustedes o no no esto es otro grupo me di 20 25 de 901 enviaron algo ahí enviaron un vídeo no se enviaron un vídeo bueno qué pasó llámame a la exversión no no se ha reconocido bien no se ha reconocido toca reiniciar el equipo pero si reinicias me quedo sin sesión no lo reinicio todavía bien entonces vamos a instalar eclipse a ver si eclipse no lo coge vale cierra entonces eclipse que vamos a hacer bien qué vamos a hacer en eclipse vas a ir a un momento vas a ir otra vez al explorador de windows ve a c archivos de programa c archivos de programa y ya te digo lo que vamos a hacer eclipse yo lo tengo estoy comparando con mi computador eclipse donde lo metimos yo lo metí por aquí eclipse no entonces eso que es es un ejecutable dame un momento yo comparo con mi computador y donde tengo el ejecutable de eclipse eclipse donde metí eclipse esta mañana trabajé con eclipse es cierto mi eclipse está sirviendo mi eclipse yo donde lo metí eclipse eclipse ya listo ya se van de metí eclipse entonces vuelve a donde tiene ese eclipse que está en el escritorio esa no la cierres esa no la cierres eso la minimizas ahí entonces le vamos a dar clic derecho eso está comprimido ese ese archivo sal de ahí quiero saber si ese archivo es que está comprimido o es un ejecutable dale clic derecho y propiedades eso que es eso es tipo ejecutable si punto de excel listo entonces dale a aceptar y lo vamos a ejecutar entonces dale clic derecho y ejecuta eso si señor si ejecutar como administrador es que hay unas veces que aparece un comprimido y otro ejecutable entonces si es un comprimido toca instalarlo en archivos de programa ahí ya te lo está ejecutando bien ese exige que tengas Java esperemos que el ya haya reconocido a Java que lo reconozca como hasta ahora se está instalando y se está colocando las variables de entorno puede ser que no nos lo reconozca en algún momento si porque no se ha reiniciado el equipo me vas a ir a señalar eclipse id for enterprise Java del upper arriba arriba ese ese no el de arriba el de arriba ese ese sí señor no abajo ese ese doble clic bien y bueno ponga atención acá entonces que te está diciendo te está diciendo que donde tiene su ruta de Java entonces te está diciendo usted tiene un Java en program files y abajo está de k14 si o no ahí lo colocamos lo acabamos de colocar lo tiene si ahí está donde va a instalar el ford donde tiene todo el ejecutable eclipse en su equipo tú tienes un asus si parece que es un asus user asus eclipse o sea que ahí va a estar la ruta de su ejecutable la ruta donde está instalado ese id listo para que se acuerdan dale instalar y ahí arranca entonces van a aceptar si aceptan las licencias que ellos nos presentan y bueno ahí vamos a demorar un ratico mientras empieza la instalación vale tú eres 2025 901 no están enviando hay información sobre un celular eso está echar el celular eso es un qué ese celular es un red magic 5 que es esa vaina ese celular cuál es mira ese celular que están enviando la información de sus compañeros mira ahí desde tu celular mira lo que están enviando el whatsapp están enviando qué es esa vaina son mejores accesorios para teléfonos para juegos para red red magic 5g que no te puedes perder qué accesorio es eso un nivel de control velocidad como el teléfono red magic 5 es un teléfono inteligente para juegos increíble que ofrece un nivel de control velocidad está hasta chévere oiga ver eso que es comprar ahora cuánto cuánto vale esa vaina lo que no entiendo es como un celular ¿no? es un celular o es un accesorio es como un accesorio está buena bien está instalando ya red que es eso en red mi red mi 5s gaming móvil phone un teléfono gaming está chévere tocado para pronto comprarlo red magic de dónde será esa vaina ¿qué le estás viendo? en tu whatsapp no señores ¿qué pica es? oye compañero ustedes están en deportes y le está haciendo conejo a deportes ya le hizo conejo a deportes yo yo voy a ver si yo todos los días pero tienes tu obsesión de deportes ahorita con el profesor vale ya la hicieron a las 10 venga a ver que dice red magic 5 que los que nos mercadolibre canto red magic mercadolibre 3 millones de pesos 5 millones no yo prefiero un computador a ver estoy viendo mercadolibre 3 millones no había red magic 5 negro 8 gigabytes de RAM y yo trae 5 millones con ese precio yo me compré un computador muy bueno yo pues a mí no soy de esa época el computadorcito además me sirve más para programar está muy noto no, no, no la verdad está bonito está bonito red magic está bien chévere pero está caro si es como un gamer entonces pero tu un computador gamer que yo tengo vale un poquito más de ese precio y pues ese computador me ha servido para todo para Android para la electrónica para Java usted ya es programador yo prefiero comprar un buen computador que tanta plata en un celular bueno está está escuchando bien bien ¿qué pasó con el Eclipse? ¿sigue instalando? ¿sí? miramos sigue instalando ya va a acabar la instalación ya va a acabar tomo un nuevo especial ya es para lo que los que hacen por ejemplo contenido así de videos de celular entonces bueno si tú haces videojuegos si tú los haces o sea tú estás empezando a estudiar AXI si llegas a hacer desarrollos de aplicaciones para móviles y después videojuegos para móviles pues si lo necesitas claro eso es indispensable que lo necesites ahí sí ahí sí te creo claro que por ejemplo yo veo un youtuber que que es pues sí de juego así y él tiene ese celular ¿sí lo tiene? en Red Magic sí 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 él lo tiene pero ¿el hace videojuegos o es videojuegos? esa es mi pantalla sí él es videobanger o él es si hace los videojuegos no él es videobanger el vea es este y acá tiene celular bueno juega así claro la otra es que tú seas un videobanger y vivas de eso hay gente que vive sí esa es la que te digo pues ahí estás invirtiendo en tu trabajo si te la pasas jugando y ganando plata con eso porque hay unos que ganar plata punta de jugar si a mí me gusta más es como hacerlo me gustaría más hacer el videojuego ah ya bueno y mientras arranca esto yo ya haciendo otra cosa te queda un poquito no demora mucho eso sí eso no demora mucho no demora mucho Gracias. 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 ¿Ya está? Ya. Ya está en elante que yo te lo以risto. Te he sentido. David. Gracias. Requiem. Estuar. novizas. Estás avisando, still. Yo no estoy viendo tu pantalla en este momento, entonces me tienes que avisar, por favor. Apenas descarguele aviso. Puerto Ortiz. Señor, ¿Ya? No, apenas descargue yo le aviso. La sesión fue la décima, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de sesión décima. La sesión décima ya está linkado. La sesión décima. La sesión décima, octava, sesión octava, sexta, séptima, octava, novena. Esta es la sesión novena. Sesión novena y sesión décima. La sesión décima ya sé. Sesión décima es la sesión décima y sexta décima. Sesión décima y la sesión décima tiene un link para que la vean. La sesión décima es la sesión décima y acá la sesión décima. La sesión décima y qué fue? La sesión décima que se explicó, se explicó. Transistor 255. Transistor 255. Transistor, después vimos puente de diodos. Puesto, puente de diodos y bien, con más resistencia. Escrito, ¿no? Puesto, puente de diodos y bien, con más resistencia. Puesto, puente de diodos y bien, con más resistencia. Puesto, puente de diodos y bien, con más resistencia. Puesto, puente de diodos y bien, con más resistencia. Más resistencia. ¡Adiós! Gracias. 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 Y esto el fin de semana con formación, pues, Dianita, no es que no le quiera sacar tiempo, es que no hay tiempo. Pero pues... Es que no es lo que sea difícil o no, es consolidarlo, es hacerlo, es el hacer, es el tiempo que uno a veces queda corto. ¿Están bien? ¿Listo? Bueno, ya quedó eso así. ¿Ven? Bueno, Dianita, dale. Ahí están ellos. Ellos van a sumar. Si ellos suman datos, pues, lo firmarían. Ya instructó, lo firmó. Entonces, si van a sumar algo, pues, ellos lo que sumen lo tienen que firmar. ¿Vale? Pero, pues, al momento, pues, mi ministro me ha dicho, me dijeron que lo están revisando, y es un buen tiempo. Eso es uno o dos días que lo acaban. Eso no es tan rápido. ¿Listo, Dianita? Bueno, Dianita, vale. Dale. Yo ahí tengo mi novia. Ahí te la registré por medio de escrito, que quedó constante. Con una constancia y con una evidencia. Pues, sí, pero, pues, como el instructor líder, pues, yo entregaría esas evidencias y las soportaría. Al igual hay otros instructores que también no han hecho una queja formal, pero sí están presentándose. De pronto, con este registro que tú me estás pidiendo, sí se va a hacer una queja formal. presentar como un registro de evidencia formal por parte de otros instructores. Bueno, Dianita, vale. Pues, yo, pues, ya ahí dejo como ese registro con una constancia futura. Bien, Dianita, dale. Te agradezco, pues, por tu ayuda. Mucha ayuda. Y de pronto, lo que te decía del coronavirus, en algún momento le sacamos tiempo y vamos a consolidar eso. ¿Vale, Dianita? Dale. Bueno. Dianita, dale. Te dejo que es tu información. Chao, pues. Chao. 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 Gracias. 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 Escuchando este. Un. Esteban. Eclipse instalar. No. Hola. Bien. Eclipse instalar. Eonces. Estoy escuchando. Estián. Dale a aceptar. Ese día. Segundo. O segunda. Seleccionar todos. ¿Dónde está? y aceptar el cero con tercera con la lista de completo en instalación es el aún es para lanzar el entorno de trabajo pues cuando le das la primera actividad hay que estar buenísimo instalar ese que tienes yo no le instalado el fotón tú tienes que el último la versión de junio del 2020 voy a instalarlo voy a borrar el que tengo y voy a instalar ese fotón listo me apareció word space pone atención entonces que te está diciendo ahí te está diciendo que todos tus trabajos todos tus proyectos que hagas de eclipse van a estar en donde en asus eclipse word space listo te acuerdas que netflix tenía una carpeta que era en documentos aparecía netflix proyectos todos los proyectos que había netflix va a estar en documentos de ipin project acá van a estar en asus eclipse word space búsquela ahora el explorador de windows y búsqueda donde quedó eso entonces pero creo que es que todavía no está en la carpeta cuando le es aceptar allá quedar quítale este eclipse word space todavía no está hecha no está hecha no está hecha entonces ahí va a aparecer entonces abre el eclipse y ahí dale espera como lleva la mano derecha y en mano izquierda observemos el explorador de windows tan pronto le es la un va a ver que va a cargarse la carpeta listo entonces mandalo mano izquierda eso ahí ya mano derecha eso entonces le vas a dar launch y vas a observar que se va a cargar mira mira bien listo se cargó se cargó ahí vale está cargado bien listo pero un favor esteban si hay algún aprendiz que quiere instalar y eclipse te va a tocar retroalimentar los a ellos porque esto hay que transmitir el conocimiento a todos vale no será bueno que tú te pasas bien es eclipse esta terenga está como bueno para instalar no ahora pero en el eclipse que yo tengo tengo instalado apache en el apache ya me dio la bienvenida entonces si está la bienvenida el welcome cierra cierra lo si quieres ponerlo tú ves que mi eclipse está como contraste oscuro si señor dejar blanco oscuro no oscurito mejor entonces dale ahí cierra que donar si si deseas donar plata para ellos no lo haces vea dónde dice a ver venga me acuerdo windows creo que está en windows y ahí vayas a preference y en preferencia vas a abrir expandir la que dice general 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 la primera cuando las apariencias apariencias señala la ahí dice tema like expande el tema light y le vas a hartar dark 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 y ahora dire color color y tema del fondo color and font tema expande lo y bueno listo al fin o no 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 me señales nada dale aplicar y se te va a reiniciar a arriba dice aplicar primero explicar de arpa no te le diste aplicar y cerrar pero creo que eso se tenía que reiniciar ese eclipse no no se reinicio bueno bien no no creo reiniciado ya pero ya arrancaste es igualito a netwins es muy parecido vale si hay fine y pues vas viendo los todos los materiales audiovisuales y sí señor ahí no te está saliendo todavía crear un proyecto de java porque no has desarrollado dale file new como todavía no se ha desarrollado uno primero entonces dale por ahí abajo que hice o de todavía no tienes un proyecto desarrollado de los que más gusta usted entonces no aparece el de java abajo parece example y abajo del dale o de lleno ver vas a señalar el que lo cabe ver y se me fue abre expande general general bueno general no 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 está apareciendo abajo aparecía ya entonces mira ahí dice lleva java java respondes y me vas a señalar un un momento ahora me quise quieto ahí no mueva eso yo no me quise después de esto ya te va a quedar ruteado como más el acto más directo porque la primera es que usted está haciendo un proyecto entonces por eso ahí creo que aparece ya proyectos ya te aprecio nada pero no lo señalé estoy es pero miro confirmó con mi computador y voy a hacerle mi computador un momento lo confirmo con mi computador porque aparece file new ya proyect si estaba pronto utilizas ya proyecto te lo señaló next y de ahí en adelante pues haces ya ya el proyecto empieza sale el nombre del proyecto sin en fin hombre el proyecto coloquemos le proyecto de mayúscula proyecto es para hacer la prueba proyecto y en piso prueba con p mayúscula esto estás haciendo tu primer proyecto que es prueba entonces de ahí que vamos a hacer si dale o sea de allá arriba que te dice y abajo ese 14 si tú vas a utilizar un proyecto de un banco que utilice ya va 8 ya va 3 ya 2 ya va 1 pues hay los cambios en este momento el último que usted instalo fue el 14 ese es el que vamos a usar si va en su entorno de trabajo y le dicen no necesito utilizar ya va 3 ahí los selecciones en este momento vas a utilizar ese tal en ex bien al darle next que vamos a hacer pero a ti que lo está creando y bueno entonces está creando la carpeta crc bien dale yo creo que ya fin y entonces mira que a mano de izquierda aparece el project explorer crear sí dale crear y abrir las perspectivas y que si quiere abrir el proyecto no claro ahora no listo mira y a mano izquierda que te dice para que se explore si lo ves a mano izquierda a mano izquierda como superior ahí es para que se explique abajo te aparece el proyecto prueba muy parecido en el mes ahí te dice ese es el proyecto que usted está creando expanda le aparece la carpeta crc expande crc y el crc vas a señalar me sombrear me interese sombre hace de esta rc sobre hacer ese crc o sdr se más bien como es src no se rc es src clic derecho y azar new y vamos a crear un paquete package en eclipse en 9 admins también lo hicimos la primera sección vas a crear un paquete package señalando ya el que paquete vamos a hacer vamos a hacer un paquete que diga paquete prueba entonces colocarle paquete quien piso prueba espera entonces con atención cuando tú creas en java los paquetes mira que arriba te está diciendo una advertencia sí señor los paquetes en crear con letras en minúsculas entonces vas a colocar todo en minúscula si es que ya no hay un error no hay un error sino advertencia si las paquetes deben estar en minúscula listo finish tú te ya creaste mira mano izquierda que parece paquete prueba y ahora vamos a crear una clase clic derecho señalando señalando paquete así como estas ni una clase sí señor y entonces vamos a hacer una clase que va a ser clase se mayúscula la cena no hazla en minúscula para que veas lo que aparece la advertencia todo en minúscula clase y un piso prueba con minúscula mira que ahí arriba te está diciendo el señor cuando usted hace una clase tiene que hacerla con las primeras letras en mayúscula entonces clase se mayúscula y prueba también con lo que los mayúscula hay aquí toda la advertencia espera nota de no finis todavía no 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 vamos a crear automáticamente el método main mira que hay tu pecho leyar si quieres hacer automáticamente que abro comillas public static voy main string arcs ese es el que vamos a estudiar que lo haga automáticamente ese método mira ya abajo abajo te parece public static voy men es el 8 días y ya finish entonces mira que en el paquete explorer te apareció paquete prueba y te está apareciendo la clase sí o no señor entonces ya señala la clase el código señal el código señal el código va a echar código tiene el código señalado no sé eso dale clic como si así no 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 o sea como para echar código ya vamos a echar código a mí en las sesiones si pones atención a mí me toca un zoom cómo haces el zoom de la letra con control más más control más más del teclado no control más más numérico el más más numérico no sirve el más que está al lado de la fe con más más sale otra vez más 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 ahora hágale un tú menos con el control menos pero el menos que está al lado del punto no el menos del teclado numérico control menos menos y esto ya ya lo adaptas como tú quieras entre más grande pues mejor parada pero sé yo siempre que las puertas me gusta que estén en un mismo tap por defecto las puertas en eclipse y en el beat las puertas no respetando los tapos entonces después de públicas clase prueba aparece la entrada de la puerta arriba línea 3 línea 3 y en la línea 30 y a mí me gusta darle un enter para que la puerta de abierta mire que la puerta queda con el mismo tap de la línea 11 yo lo veo mejor entonces lo mismo en la línea 6 cuando está creando el motor abre la puerta todo lo bajo enter y ahí va a quedar la puerta entrada y la puerta cerrada y lo voy a ver mejor si me entiendes lo veo mejor así para mí eso no es no es obligatorio pero es para o sea es como una política lo que yo hago para mí y para mis aprendices para que ustedes ustedes tiene dos de la mañana dos mil líneas de código que le queda más fácil como lo como lo observa más fácil así así lo observa más fácil vale ya es un lenguaje que es muy militar es muy minucioso muy pulido de ser así o así y esto te va a dar políticas de programación para otros lenguajes que son más como más libres que no son tan estrictos si la idea de llave es que que te pulas en tus técnicas de programación vale listo ya empezaste a hacer el programa ahora lo que les envía al whatsapp empieza a escribir cualquier cosa me avisa y te estoy ayudando muchas gracias este vídeo tutorial va a quedar guardado en el portal web entonces usted le pregunta a sus compañeros quienes desean instalarlo y se va a hacer acá dígales que hay tiempos muertos hay muchos tiempos muertos en este en esta grabación entonces que tienen que adelantar esos tiempos muertos vale o si como que pues uno puede descargar la grabación también la puedes descargar y la edito y le corto las partes muertas muertas y señor que yo pensé en intervídeos entonces pues yo no puede hasta me quedaría mejor vale todo ya te lo envío yo te envío el vídeo este agua señor gracias me llamo el esteban y cualquier duda me avisa yo le estoy ayudando vale bueno finaliza la grabación el 9 de septiembre del 2020 de la grabación de java 3 extra a las 11 y a las 12 de la mañana